Tras sufrir un accidente de tránsito cerca del conjunto cerrado Quintas del Country de la ciudad de Vallupar, falleció en las últimas horas Jason Cañizares Rojas, de 17 años, natural de Vallupar. El adolescente falleció luego de que la moto en la que se movilizaba como parrillero impactara contra un árbol y él recibiera fuertes golpes. De inmediato fue trasladado hacia la clínica Erasmo de la ciudad de Vallupar, donde finalmente falleció. El cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal de Vallupar para la necropsia de rigor. Jason Cañizares Rojas se graduó el año pasado de bachillerato y residía en el barrio La Nevada de la ciudad de Vallupar.